El chique grande, el monto está, 441.500 pesos con 76 centavos, monto recaudado para Casa Baralí. ¡Bravo! Soy Guadalupe Carmona y soy la fundadora y directora de Casa Baralí. Sobre este donativo, ¿qué te parece? Pues, primeramente, gracias a Dios, porque con esto podemos hacer un proyecto de salud, ya que mi meta es hacer un gimnasio para apoyar a los niños y para protegerse la obesidad y sobre todo tener para la comunidad. ¡Ahora Oxxo, Oxxo! ¡Oxxo! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios! ¡Gracias!